Voy a invitarles a que abran la carta a los colosenses y vamos a proclamar la palabra. Vamos a proclamar la palabra que dice así. Estoy en el capítulo 1 de Colosenses. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia, perdón, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué maravilla, ¿no? Usted dirá, bueno, no sonó como una proclamación, más sonó como que estamos leyendo la palabra. Sí, tiene razón. Es que me parece a mí que es muy importante que nosotros vayamos familiarizándonos todo el tiempo con la revelación paulina. Yo el día de hoy quiero primero agradecerle a las personas que se sintonizaron con nosotros durante el día viernes. Fueron muchos. He visto hoy en la mañana que en Facebook había más de cuatro mil personas que lo habían visto. No sé, en YouTube. Por cierto, aprovecho para recordarle que en YouTube nos ponga ahí. Usted me suscribo, me gusta, póngale la campanita para que vayamos creciendo en YouTube y podamos nosotros avisarle a usted cada vez que hay un programa nuevo. No vi YouTube, pero sí vi en Facebook y leí una serie de comentarios, aparte de unos comentarios que me mandaron tanto por correo electrónico como por el WhatsApp. Me emociona muchos de los testimonios. Mónica escribió un testimonio acerca de su cuñado a quien iban a operar y de repente a la medianoche le vieron libre del problema por el que lo iban a operar. Entiendo que eran unos cálculos y le dieron de alta en el hospital. Ella estaba feliz testificando que había orado por su cuñado y que había sucedido eso. Yo me alegro muchísimo y no es el único testimonio. Hay muchísimos testimonios. Hay unos testimonios lindos del tema de artritis. Así que yo estoy feliz y voy a continuar hoy y voy a continuar toda la semana. Usted dirá estaba esperando que predicara de justificación. Es lo mismo. Es lo mismo lo que yo le quería decir el día de ayer. Si nosotros somos libres del pecado a través de la salvación, igual somos libres de la enfermedad porque es por las llagas de Cristo. Es en el mismo momento, en el mismo acto que el Señor Jesucristo nos libró. Que nos libró del pecado, cambió nuestra naturaleza pecaminosa por la justicia que es en Cristo Jesús y nos libertó también de la enfermedad. Hoy tengo un mensaje para usted emocionante que se llama oír y ser sanados. Oír y ser sanados. Va usted a ver por qué. Inicio diciéndole que todas estas semanas que hemos estado hablando, cuando comenzamos con el testimonio de la hermana Asunción, salió un tema cuando estábamos con mis cuñados Carlos y Lucrecia, salió un tema que verdaderamente era importante, pero importantísimo para ella y así lo aprendimos nosotros, que es el tema de la validez, lo voy a decir así, de la autoridad suprema que tiene la palabra de Dios sobre toda nuestra vida, toda la creación obviamente, pero que tiene sobre toda nuestra vida y que debe tener en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. La autoridad suprema le pertenece exclusivamente a la palabra de Dios. Mire, Mateo 24, 35. Usted lo ha leído muchas veces. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bueno, no, no porque es Jesús hablando. Dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios van a permanecer para siempre. Cuando no haya cielo, no haya tierra, todo ha cambiado, la palabra aún permanecerá. Isaías 55, 11. Lo leía recientemente y lo repito. Dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y qué le parece Mateo 8, 18? 8, perdón, 16. Y cuando llegó la noche, llegaron a él y le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es indiscutible que el poder se encuentra en la palabra. Hay multiplicidad de dones. Yo hoy en la mañana estaba estudiando y estaba viendo el tema de los dones, el tema de la unción, el tema del Espíritu Santo. Por supuesto que todo es fantástico y todo proviene del Espíritu Santo, pero hay un método infalible para ser sanado. Por supuesto que puede ir a una campaña evangelística, por supuesto que un hermano puede venir con un don específico, pero hay un tema, un concepto infalible para ser sanado y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no sana. Bueno, lo dice Salmo 120, perdón, 107, 20. El Salmo 107, 20 dice, él envió su palabra y les sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Él envió su palabra y los sanó. Y el Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El dicho del Señor nos da vida. Bueno, es sanidad para nuestros huesos, dice, ¿no? Y voy a leerles en Juan 4, 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad. Fíjense, esto es lo que yo quiero comenzar a construir acá. Número uno, el primer eslabón, el primer fundamento es la autoridad suprema de la palabra de Dios. Número uno, esto es indiscutible. La palabra de Dios es la que nos sana. La palabra de Dios es la que crea todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido. Es evidente. Ahora, pasemos a un segundo tema. Dejamos establecida la autoridad de la palabra y ahora pasamos al tema de escuchar la palabra. Mire, dice, yo se lo voy a leer en un momentito, dice, veamos, Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana fue tan tocada, tan profundamente tocada, que salió a dar testimonio diciendo, este es el hijo de Dios, este es el Mesías. Miren, me dijo todo lo que yo he hecho. Y entonces dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Pero qué es lo que a nosotros nos hace creer? Nos hace creer lo que oímos, nos hace creer lo que escuchamos. ¿Qué es lo que ellos escucharon? Ellos escucharon testimonios. El testimonio de esta mujer que dice, mire, él es el Cristo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora, el elemento clave que nosotros debemos ver para el tema de la sanidad divina, y por eso lo puse así de título, oír para ser sanados, escuchar para ser sanados, oír para recibir sanidad. Mire usted, Lucas capítulo 5, verso 15. Pero su fama se extendía, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. A usted se preguntará, se juntaba mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. La gente normalmente quiere que les sanen de las enfermedades. No está tan interesada en oír, pero aquí en la Biblia, Lucas capítulo 6, verso 17 al 19 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados. Habían llegado con el propósito de oírle y ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora dice la palabra que venían a oírle y a ser sanados. Entonces a mí me entró una gran curiosidad. ¿Qué será lo que escuchaban? ¿Qué es lo que oían? A mí me dice la lógica que tenemos que conocer a través de la palabra. ¿Qué es lo que ellos escuchaban? Bueno, dos cosas. De dos cosas podemos estar seguros que escucharon. Una que es absolutamente bíblica y que nos narra el evangelista Lucas, el médico amado. Dice así, vino a Nazaret, por supuesto estoy en Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había creado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. El espíritu del Señor está sobre mí por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, escuchen, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, Cristo Jesús les explicó con precisión, con exactitud, quién era él y a qué venía. Pero no lo hizo dando un discurso, sino citando la palabra. Esta es la palabra de Dios que está en Isaías. Y él lo lee y dice, voy a repetirlo a mí, este pasaje me maravilla, toda mi vida me ha maravillado. No sé cuántos mensajes he predicado yo acerca de este particular pasaje. Vino a Nazaret donde se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el rollo del libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire, si no he predicado yo muchas veces de esto. Llegó a Nazaret donde se había creado y mire, en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Es decir, el Señor iba en el día de reposo a la sinagoga, siempre era su costumbre. Pidió que le dieran un libro y le dieron el rollo del libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. No es que lo abrió al azar, no, es que sabía exactamente lo que estaba buscando. Entonces buscó y encontró el lugar donde está escrito. Y le dio de esta forma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Señor, yo solía predicar un mensaje sobre esta última palabra. El año agradable del Señor, punto. Hay un punto ahí aparte. Si usted va al libro de Isaías y busca esta palabra, se va a dar cuenta que Jesús no leyó completo. Jesús leyó el día agradable del Señor, punto. Y en la palabra dice el día agradable del Señor y el juicio. Pero el Señor no mencionó el juicio porque el juicio lo llevó en su propia carne para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la gente escuchó, pero el Señor no se quedó ahí. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, por lo que había leído y cómo lo había leído. Y entonces dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que escucharon? Ellos escucharon que él se autoproclamó, voy a decir, el Mesías. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. El Espíritu del Señor me ha ungido por cuánto me envió y da toda la lista. Está explicando a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere hacer con sus hijos y lo que Dios va a hacer a través de él. Pero además está testificando de que no lo hará él, sino que fue la unción del Espíritu Santo. La mayoría de estudiosos están de acuerdo en que en los primeros 30 años del ministerio del Señor Jesucristo no hubo este tipo de milagros, hasta que el Señor fue a las aguas del bautismo y luego vino el Espíritu Santo sobre él. Esta era una, a ver cómo lo voy a decir, es un tipo de lo que habría de pasar luego a la iglesia. De la misma manera la iglesia tuvo que esperar y el Espíritu Santo descendió de lo alto y entonces ellos fueron investidos de poder, igual que usted y yo. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios es bueno, Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Nosotros como padres, siendo malos, no daríamos a nuestro hijo, no negaríamos un pan, no le daríamos una piedra o una serpiente a nuestro hijo. Cuanto más nuestro padre, que es perfecto, le va a dar el Espíritu Santo a todos los que se lo piden. En ese sentido, entonces, si usted y yo le pedimos al Espíritu Santo, Él vendrá y nos llenará y nos investirá de poder desde lo alto. Bueno, entonces, ¿qué escuchaban ellos? Ellos escucharon el testimonio de Cristo, pero el secreto está aquí, querido hermano. Es en Romanos 10, 17 y usted lo sabe de memoria. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hay dos o tres conceptos de lo que podemos estar seguros. Número uno, que oyeron a Jesús hablar de que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Eso lo acabamos de leer. Y número dos, que escucharon los testimonios que circulaban de ciudad en ciudad. Los testimonios de los milagros de Capernaum llegaron a Galilea, llegaron a Nazaret. Es decir, la gente escuchaba que el Señor sanaba a los enfermos, que expulsaba a los demonios. Esa es una manera de enterarnos y todos hemos sido bendecidos por los testimonios. Cecilia nos contaba que estaban ahí en ese auditorio esperándola a entrar para poder escuchar a la hermana Catherine Kuhlman y que la gente se sanaba afuera. ¿Por qué? Porque comenzaban a contar. Yo tengo mi pariente que vino a una de estas reuniones y se sanó y Dios hizo y Dios le quitó y Dios echó fuera. Y la gente se llena de fe. Esto me parece fantástico y me parece que es lo mismo que ir a una cruzada evangelística, que un don del Espíritu Santo, dones de sanidades, dones de hacer milagros. Todo esto es maravilloso y el Señor lo hace. Pero yo quiero insistir para usted que está pasando una tribulación, para usted que esté enfermo, para usted que tiene una necesidad. Hay un método infalible de ser sanado y ese método es la palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted va a la palabra, era como terminé yo el viernes mi exposición. Si usted escudriña la palabra, si usted busca en la palabra todos esos pasajes, que son muchísimos. En donde Dios, Jehová Rafa, el sanador, se brinda para quitar las opresiones, las penas, las cargas, las enfermedades, las dolencias, no solo físicas, también del corazón, también las dolencias emocionales. Dios Todopoderoso va a sanarle. A mí no me cabe ninguna duda. Él envió su palabra para sanarles. Su palabra no regresa vacía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él le dio potestad a sus discípulos, a la iglesia, para ir a echar fuera demonios y sanar a todos los enfermos. Yo lo tengo clarísimo. Nosotros podemos vivir en dos etapas. Una, que es la sanidad divina. Es maravilloso que Dios venga y nos sane. Hemos sido objeto de sanidades y lo hemos visto tantas veces. Pero la dos es todavía mejor. Es vivir en salud divina permanentemente. Podemos vivir en salud divina, por supuesto. Amado, yo deseo, sobre todas las cosas, que tengas salud y prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma, querido hermano? El alma prospera cuando la palabra es implantada en nosotros, que puede salvar nuestras almas. Es así de simple. La palabra de Dios va a venir a nosotros, va a lavar nuestros corazones, va a transformar nuestras mentes. Y entonces diremos, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Yo quisiera orar. Padre, mi Dios, oro en el nombre de Jesús por todos los que me están escuchando. Padre, oro por aquellos que necesitan un milagro de sanidad divina. Sea sanidad en sus cuerpos o en sus almas. Mi Dios, clamo, Padre, que tu poder, que el poder del Espíritu Santo, el poder investido en tu palabra, mi Dios, llegue a cada hogar, a cada persona, a cada situación y produzca, mi Dios, un milagro de sanidad divina. Y desde ya, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos estás permitiendo conocer cada día más tu voluntad a este respecto. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de vosotros. Y que esa bendición se manifieste en tu vida, en la forma de salud divina, sanidad divina y hambre y sed de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.